Sin duda, Rusia está pasando, doctor Fernando, todos los límites del derecho a la guerra y del derecho internacional humanitario. Pues los ataques contra la población civil en Ucrania son brutales. Esa es la palabra que debemos usar. Ayer, doctor Fernando, el presidente Volodymyr Zelensky informó sobre el bombardeo, y usted ya también lo había anunciado en los titulares, por parte de las tropas rusas de un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol, que es una ciudad portuaria de las más importantes de Ucrania, y que desde hace varios días está asediada por los rusos. Las imágenes son desgarradoras. Mujeres embarazadas, niños, bebés recién nacidos, personal médico heridos, y tratando de salir entre los escombros del hospital, que quedó totalmente destruido. Las autoridades ucranianas a esta hora ya han confirmado la muerte de tres personas, entre ellas un niño. Según ha dicho también, doctor Fernando, el alcalde de esta ciudad, Vadine Boyshenko, la ofensiva rusa ha acabado con la vida de 1.300 de sus ciudadanos. Incluso el colapso de la morgue ha hecho que se tenga que cavar una gran fosa común en el cementerio de esta ciudad, en los que ya han sido enterradas al menos 70 personas. Mientras tanto, hace unas horas, el canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que el hospital pediátrico de Mariupol servía de base a nacionalistas ucranianos, básicamente justificando este ataque. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud también ha confirmado 18 ataques a instalaciones médicas desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, que han dejado 10 personas muertas en esos ataques. El presidente Zelensky le exigió una vez más a Occidente endurecer las sanciones contra Rusia para parar la masacre. Y pidió también, doctor Fernando, que se declare inmediatamente una zona de exclusión aérea. Pues dice que tiene Occidente el poder de hacerlo, pero que parece que están perdiendo la humanidad. Doctor Fernando, Dimitro Chivinsky, que es el gobernador de la ciudad de Sumy, otra muy importante de Ucrania que está ubicada al noreste de ese país, muy cerca de la frontera con Rusia, también informó que esta madrugada aviones rusos bombardearon barrios residenciales y un gasoeducto. También se reportó en días anteriores el bombardeo a viviendas y oficinas en la ciudad de Kharkov, que si recuerdan, es esta ciudad en la que un cohete cayó en un edificio administrativo del gobierno y bueno, la imagen dio la vuelta al mundo, estamos hablando de esa ciudad. O la imagen de ayer de una familia asesinada por el ejército ruso cuando intentaba salir de la ciudad de Irpin por un corredor humanitario que fue acordado por la misma Rusia y que le dio la vuelta al mundo. Esta foto fue tomada por el fotoperiodista Diego Herrera, que es colaborador de varios medios aquí en España. Entre tanto, doctor Fernando, los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea se reunirán hoy en Versalles para tratar como temas a la posición económica y estrategia del conglomerado, también el apoyo humanitario y militar a Ucrania y la solicitud de adhesión de Kiev a la Unión Europea.